Gracias, Daniris Moya. Siempre nosotros tenemos esas informaciones necesarias para que usted se mantenga al tanto de todo lo que está innovador en el mercado. Y aquí en las tardes del 25 también nos mantenemos al tanto con las nuevas estrellas y los nuevos talentos, sobre todo en nuestra ciudad, corazón y desde a todo el día que nos acompaña, niño, la fama. Bienvenido. Dale. Bienvenido a las tardes del 25. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, primeramente. Gracias. ¿Te sientes como tímido? Es un brazo así, como medio tranquilo, pero después... Después te vas soltando y vas como entrando en confianza y cogiendo la vuelta. Cogiendo la vuelta. Mira, ¿y qué es lo que Daniris? ¿Daniris qué es eso que tú metes? Yo no entiendo. ¿Qué es lo que ella tiene en la mano? Eso es como una fría. Tiene una buena batana ella. Mira, pero ¿tú crees que tú eres un colmadón, Daniris? No, pero, ajá, si no, ya comenzamos a tomar. Flaco, voy a pasar para acá. Ayúdame ahí. Voy a comenzar a tomar, voy a comenzar a celebrar el especial de padres, porque con nuestro invitado no podemos hacerlo. Voy a pasar para allá, para poder desapar. Entonces... Todavía no tengo su oportunidad. Bueno, podemos celebrarlo de anticipado, ¿verdad? Por si acaso llegan. Cuando lleguen. Da un permisito ahí. Entonces tú vas a formar un colmadón aquí, Daniris. Bueno, ya que producción, entonces póngame una musiquita que vaya de acorde. Destapásela ahí, uepa, pero bien, bien, bien. Destapásela ahí. Yo no te voy a humilgar. Lo vamos a hacer muy chilling y muy relax. Vamos a iniciar. Vamos, Javi. Tu música. Haces música urbana. Yo hago música urbana. Ahora no es mi área, pero yo soy completo, yo hago cualquier género. Pero ahora le está dando lo que es urbano. Le está dando al urbano. ¿Cuál otro tipo de género tú manejas también? Yo manejo el género urbano, pero yo también te puedo hacer una bachata. Una bachatica así como esa que está sonando. No, porque yo como que no me he maigado tanto, pero yo la puedo hacer. Mira, la música urbana ahora mismo es un mundo muy competitivo. ¿Cómo tú te sientes al tratar de calar dentro de tanta competencia? Es algo que tú sabes, que yo digo que es el trabajo. Tú sabes, cuando uno persevera, triunfa, trabajar en humildad, sin inmediar a lo demás. Tú sabes, aunque del barrio que yo vengo, la gente vive de Chime, los mismos Altitas, matándose entre ellos. ¿Es verdad? No. Sí, entre ellos, cada rato una controversia. Pero yo no lo tomo así. Yo trabajo, dejo que yo hable. Porque a veces en los discos uno se lo deja caer. Fulano, me emocionó. Tú le tiras tu vainita. Ahí viene Danilo y digo, Dios mío, mujer que bebé. ¿Qué bebé? Entonces, lo tuyo es música urbana porque realmente es lo que está vendiendo ahora mismo. O sea, tú cogiste ese género. Ahí es mi madre. Dale, arranca. ¿Tú arrancaste con este género? Porque realmente es el que ahora mismo está dejando los chelitos en el mercado. También, claro. Hay que buscar la ventaja. Pero es algo que yo, una pasión que yo siento por dentro. Tú sabes, de hacer música urbana porque mi mano también es altita y ahora yo también me muevo. Y tú me imagino que sientes cierto nivel de admiración por los artistas de la República Americana a nivel urbano. Pero dime, ¿cuáles son esos artistas que te inspiran a ti en la música urbana y que realmente tú dices, esos son artistas de verdad de la música urbana? A mí me tripea mucho lo que es musicólogo del libro. Musicólogo, muy duro. Villano San. Ajá. Villano San de los TVT del tiempo. Y en el álbum él tiene un disco conmigo. ¿Tiene un disco contigo? Sí, 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 que Villano San de los TVT del tiempo conmigo. ¿Qué? Pero muy bien, de colaboración. También está Chihuahuez, que me tripeamos su música, su flow. Y par de Chamaquitos de Nueva Escuela también, que son duros. ¿Tu música es, viene siendo dembow, viene siendo, o tú haces una mezcla de todos? Yo hago truad, dembow, rap, yo hago todo tipo de género. ¿Tú haces, tú compones las letras de tus canciones? Sí, sí. Cuando tú haces un rap, por ejemplo, vamos a poner un rap romántico, ¿tu inspiración es qué? O sea, depende, por ejemplo, si es un rap romántico mi esposa, si hay algo, por ejemplo, de... Caliéntate. No, ni sabe. Caliéntate. Mira, sigue bebiendo, sigue bebiendo, no hay problema. Sigue bebiendo, no hay problema. Dice la producción que a ella hay que darle, a tu esposa hay que darle, aunque sea, una copita, porque para que salga, ¿verdad? Mira, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? ¿Cómo encontramos tu música? ¿Cuáles son tus plataformas? Y sobre todo, vamos a hablar sobre el tema promocional que tienes, que es el que vamos a disfrutar hoy en las tardes del 25, si ya tenemos audiovisual y todo lo demás. El tema que estoy promocionando es un disco del álbum, el tema se llama El Juego. El Juego. El Juego, es un rap romántico de calle. Es un rap romántico de calle. De calle, también. Déjame dame un traguito, porque esa mezcla está fuerte. O sea, cuando es un rap romántico de calle, por ejemplo, es la mezcla de sentimientos con tigraje de la calle. Con tigraje, como con la cotorrita, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el disco yo hablo de que yo tengo que salir a buscar dinero, mientras ella se queda llorando por mí, yo digo que no llores, que todo va a estar bien, tú sabes, una buena dura. Y que lo que tú vas a hacer, buscando el dinero, ¿por qué ya se queda llorando? No, para darle todo lo que yo quiera, tú sabes que yo voy a buscar de otra forma, tipo calle y vaina. El tema que estás promocionando es el juego. ¿Ya le tenemos audiovisual? ¿Videos? ¿Tiene audio? No, video no tiene, porque van a salir el álbum primero y después van a coger los temas. Son 10 temas que tiene el álbum. Para trabajarle los videos. Para trabajarle los videos. Perfecto, ya están en todas las plataformas, en YouTube, lo podemos encontrar. Todavía no están en YouTube. Mira, súbeme esa canción mañana a YouTube, que la quiero escuchar. El álbum salía hoy, lo que pasa es que el álbum iba a salir hoy, pero que nosotros hicimos un proyecto de 12 mandamientos, entonces yo lo paré el álbum, porque 12 mandamientos, no sé si me choco con el álbum, entonces, con el que ya trabajamos, mi productor me dijo que sea inteligente, que si yo tiro el álbum hoy, y tiro un 12 mandamientos hoy también, con NB, cualquiera de los 12 cada. No, pero no te preocupes, que todo va a salir bien, con manos de Dios, ese álbum va a ser muy productivo para ti, va a impulsar tu carrera y te va a ayudar a crecer. Daniris, ¿dónde tú estás? Daniris Moya, ¿dónde está Daniris? Daniris, ¿dónde estás? Esa niña, ven acá, por favor, no, ven acá, por favor. Entonces, te encontramos en las plataformas digitales, me dijiste, volve rápido. Niño de la fama, en todas las plataformas digitales, para que le podamos dar seguimiento. Daniris, mira, con el permiso de su amada, tú vas a tomar el joven aquí, la producción me va a subir un poco a esa bachata, y ustedes me van a bailar un poquito a esa bachata, y luego... Yo no sé bailar, ¿no? Tú no sabes bailar, ella te enseña, presta el micrófono y llévatelo. Ayúdalo, dale, mira, bébete el trago, bébete el trago, bébete el trago, bébete el trago. Va a tener que ir a una escuela de baile. No, Daniris, tú tienes que ayudarme a ese muchacho. ¿Qué tú crees? ¿Me lo llevo? ¿Verdad? Porque a mí, na, ven, ya tú me dijo que sí, ven. A bailar. Claro. Vamos, de pie, vamos. Vamos, flaco, acompáñamelo ahí, por favor. Ay, mi madre. Un par de pasitos, un par de pasitos, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Tú te llevas de mí ya. Pasito para adelante y pasito para atrás. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ya, van, van, dale, sigue, sigue, uno, dos, unido, 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 ¿ya? Mira, mira, mira qué fácil fue. No, yo no aprendí todavía, no. Tanto que te complicaste. Yo no aprendí todavía, no. Tanto que te complicaste y tan fácil que fue. Bueno, vamos a escuchar el juego en las tardes del 25 y nos lo canta Niño la Fama. Esta noche a la calle yo me entrego Bebé, tranquila y hablamos luego Y no me llores si yo me muero Que por mi cabeza da mucho dinero Yeah, yeah Bebé, no tengas miedo Que antes que me frenen le freno primero Y si corono Voy a darte lo que quiero Voy a complacerte con mucho dinero El mundo entero Voy a coronar pa' darte lo que quiero a ti Me metí en este juego y no quiero salir Este juego fue mi decisión Este juego fue mi decisión Esta noche a la calle yo me entrego Que antes que me frenen le freno primero Y si corono voy a darte lo que quiero Voy a complacerte con mucho dinero El mundo entero El mundo entero Los enemigos se acercan y los amigos se fueron Y si corono a darte lo que quiero Y si corono Y si corono Voy a darte lo que quiero Y si corono Y si corono Voy a darte lo que quiero Voy a complacerte con mucho dinero El mundo entero Bebé, no tengas miedo Que antes que me frenen le freno primero Y si corono Voy a darte lo que quiero Voy a complacerte con mucho dinero El mundo entero Ah, fin del juego Niño de la fama La casa estudio Que lo que José Gil Odaly Martínez Mío Frederic Tavares Marcel López New Black